El famoso Arturo porque la banda nos está, pide y pide ese tema Vamos a bailar sabroso, un clásico de San Juan de Aragón para toda la banda que nos acompaña Un tema que tenemos allá en casa, el sabor del acetato Y el 20, el 20 de diciembre nos lo vamos a traer Vamos a bailar el himno a San Juan de Aragón ¡Ajá! ¡Échale sabor! Vamos a bailar con el pluma y sus copiameros ¡La chicharra! ¡Chicharrita de café! ¡El Padrote! ¡Pamisegados! ¡Dice! ¡Alla! ¡Alla! ¡Ahí está Blanquita! ¡Palpecerro, menino y abrito! ¡Regresa a los bailes de San Juan de Aragón! ¡Ajá! ¡La chicharra de café! ¡Dice! ¡Ese empieza con Tavores! ¡A mi canal de camarón! ¡La 7! ¡Se quema! ¡Alla! ¡Súper el Chico Fresa! ¡Guara Martín Caninquera! ¡Ajá! ¡Tres chavarros! ¡Anda Calaveras! ¡Panelito! ¡Hoyes su cumpleaños! ¡Bueno peño de los baños, mis de caos! ¡El Padrote! ¡Ajá! ¡Vamos a dejar ese tema! ¡Con mucho cariño y respeto! ¡Para el famoso camote! ¡Para mi canal! ¡Penito Juárez! ¡Como le gustaba ese tema al camote! ¡Alla! ¡El Padrote! ¡Para mi valedora el cubano! ¡Crazy Dick! ¡El Taxi del Terror! ¡Alla! ¡Las Chicharras! ¡Toma esos zumbiaperos! ¡Y dice! ¡Súper Angélica! ¡Etraen! ¡Cien por ciento la casita! ¡Casa llena por cierto! ¡Alla! ¡Es Arturo! ¡Súper el Cabechas! ¡Llegó mi valedora el Cabezas! ¡La Conchilla del Sabón! ¡Ajá! ¡Ay, esa banda de los ojos bonitos y la banda de Keisal! ¡Dice! ¡Suki! ¡El Lobos! ¡La banda de la San Felipe! ¡Caúma la banda de los Chanos! ¡Carnaval Santa Isabel Toda! ¡Chuki Güero! ¡Os vemos el primero! ¡El Padrote! ¡Ajá! ¡Ay, ve ese tema para los metacas! ¡Toda la banda de la Hermita Zaragoza! ¡El Higo del Barri! ¡Eso pinche cuisio! ¡Chato Pico Sarro! ¡Yinraquita! ¡Cana Guayabo! ¡Corrolete de Delincuencia 190! ¡Tata! ¡La Pensil! ¡El carro! ¡La banda del Bosque! ¡Alla! ¡Súper el Lobito y Marcela! ¡Familia Ferreira! ¡Llegó la banda de la Pantimedia! ¡Ajá! ¡Échale Venancio! ¡Cómo se llama! ¡La Chicharra! ¡El San Isidro! ¡Súper el Chacana! ¡El Héctor! ¡El Yol! ¡Llegó la Regresación Castañeda! ¡Para mi sobrino el Raya! ¡Ya llegó un sonido a la costa! ¡Familia Ferreira! ¡El Quique! ¡Mi Niño! ¡El Padrote! ¡Ajá! ¡A la Reina de Campo! ¡Ahí va para el famoso Maromas! ¡Sabor! ¡Dice! ¡Ahí está mi Niña Gaby! ¡Ajá! ¡Para quién era Marino! ¡Yo ya cantaré! ¡A la Reina del Café! ¡Y dices! ¡Venga Soquita con mucho cariño! ¡Para el Cabote! ¡En Seminoría! ¡Jubetún La Quinta! ¡El Cabote! ¡Y el Padrote! ¡Ajá! ¡Súper el Pepe Mix! ¡Poño Tapuja! ¡Y Olano Pescado! ¡Llegaron los Mataseros! ¡Aiza Miyagi! ¡Y mi Cñada Blanquita! ¡Las Villancis! ¡Eso le diré! ¡Ala! ¡Ya viene Fuerza Matasera! ¡Eso le diré! ¡Súper el John de Zacateco! ¡Hoy y siempre! ¡El Padrote! ¡Ajá! ¡Súper la banda de la Perica! ¡El Lugo Pepe Sireno! ¡Ciedad perdida! ¡Se quema la siente! ¡Ala! ¡A la Reina de la Canta! ¡Hoy nace compañeros mensotes! ¡Pichayito y mi Niña la Kika! ¡Pero que cantarte! ¡Qué es mi Niña! ¿Si no por qué me dice mi papá? ¡Porque cantarte quiero! ¡Bailando la cumbia cantaré! ¡Pice! ¡A la Reina del Café! ¡Bailando la Canta! ¡Échale venacio! ¡Pero que cantaré! ¡A la Reina de la Canta! Un homenaje a la Reina Marta La soberana del café Un homenaje a la Reina Marta La soberana del café Bailando la copa Valcamote en su memoria Super Daniel y la banda de la Pataco Fue el pandilla Aquí en la Peralpillo Linda Santa Marta Ahí está bailando mi niño el copi Bailando la copa Ahí está la comadre Y el compadre Rafa Con Cartagena ¿Te acuerdas compadre? ¡Ajá! Ese será el cagón de la Pesil ¡Sí! Todas las fueras a Juan Dragón ¡Ajá! El chino Los donis Ese Alberto Y el Padrote Vámonos a Tielo Yucan Suban al Paco a la Cielo del Terrayo Romy Piña Bonito recuerdo Para la regresación Porque canta te quiero Porque canta te quiero Lista Bailando la canta te quiero Porque canta te quiero Bailando la cumbia Toda la banda Calaveras A la reina del café Y de seis Para el chinito Hoy nos acompaña mi chinita Y Juanucho Un de bocachate El taxi rosa Sabor Ese son los domos y su gorda Y si Va a salvar los culcoacanes Junior Todos los petacas Mi niña Gabi un besito Colco acá Pecachito Ese Súbal el toy Santa Julia Para mi valedor El Lupe Hoy presente en la 120 Lago Sinagüe El Padrón Paisami Gabi de Zacateco Todos los petacas recientes Juanmi niña Gabi de la Guerrero Como hace un año Aquí con la casita de Aragón El Padrón Y sigue Sabe a San Juanico Super Mauricio Calibias Diego Calibias El Madre La Manda de la Guerrero Allá Ahí está mi valedor El Pelón Boca Madre Ah si es cierto Buen regreso Manito Esperando que ya estés mejor de salud Que ya no vayas en el Pancho Pistolas A la Reina del Café 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 Sionos Santa Marta Loma esos subyamberos La Chichata Y ahí viene mi compadre Fuerza Matancera El original Río Blanco El Padrón El Padrón Super El Chucho El Memo Buena Casita Loma para mi compadre Carlos Alberto Carlos Carlos S.P.A Dice Hoy nos acompaña mi niña Que nos regaló una foto el jueves Hoy nos acompaña Sayuri Y su apá La banda de raca Bailando la cumbia Valle de Chalco O los Reyes Si va Y si Ya viene Fuerza Matancera Suba los Pachis presentes El Chirudo Perros El Moris El Moris La banda de la Marrana Y las Riquis Esa noche Sem El Mudo Su esposa El I Doble H Pulguacán Hoy nos acompaña el Pelopoca Madre Va mi canal Richard de la Zapata Se ve bonito Se ve bonito grabando y mal chupando Pelones 186 Kevin El Cuarto Calabazo El Willy Lizarazo Lizarazo en Zapata Con la banda de Zapata Peño de los Baños Dice Ese es el octavo y la güera O la banda de la casita Va Blupe Ya viene Fuerza Matancera Ya viene Fuerza Matancera Desde el Arrio Blanco El Original Dice Vámonos a Teolo Yucas Ahí está mi compadre Diego Calibias Que ya está chupando otra vez A mi compadre el famoso comandante Aguirre Un saludo El Padroteo De Chaparros Bandacalacas Y el güey que está pensando Y como lo está pescando Manuel Marcel Taxi Rosa A Chica T3 Y el Julio Noé Y se va Al Camarón Y la banda de la siete Luma y sus cumbiameros El Padroteo A la reina del café Y se va A la cumbia A la chicharra A la chicharra Sube a la escena del movimiento Chicago Illinois Piti Bebe Pollo Bueno El Mechis Bueno pues es un bonito tema para dedicarse a la banda que le entra chulo a la chicharra Sabe a San Juanico Sabe a San Juanico E la chicharra Y el Julio Noé Sabe a San Juanico